Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por estar con nosotros con el objetivo de combatir y reducir la delincuencia El Departamento de la Policía Preventiva, Dirección Central Antinarcóticos, la Dirección Central de Investigaciones y el Ministerio Público Están realizando amplios operativos de allanamientos e incautación en diferentes sectores del Distrito Municipal de Verón El fiscal Juan Carlos Monegro manifestó que el objetivo de estos operativos es buscar armas de fuego ilegal Sustancias controladas, objetos robados y personas que están prófugas de la justicia Dijo que estos allanamientos son realizados